su desempeño como soldado como vio como soldado ahora pues cuando él ingresó al curso como fue como fue que usted se le ocurrió se me ocurrió porque anunciaron que tiene querían ir a ser candidato candidato para el curso de caos allí se me entró la idea a mí yo quiero que ahora a otro le tengo que enseñar yo a mí ya me pegaron a quien me ayudo también para levantar el amor agua entonces empecé a estudiar por el cabo pero lo que le quiere decir que no fue fácil el día de una renda un día como cabo como alumno del curso para la levantada este después para rancho después al estudio después y así sucesivamente hasta que llegara la hora de acostarse porque fíjese que pues si lo levantaron a las 4 de ahí empezamos a formar de ahí de formar a hacer aseo y ahí pues a formar para para el deporte ya de ahí esté a formar para pagar rancho y después a formar para estudios bueno quiero aclararles este según lo que que me ha contado mi cabo pinto bueno él estuvo en qué unidad estuvo en qué unidad estuvo militar recordándolo haciendo recapitulando lo del capítulo anterior pero no vale la remundancia este en qué año entró al ejército usted este y dónde estuvo de alta yo entré el primero de abril del 1980 en el estancamiento militar número uno de y de ahí empecé pero pasé cuatro años ahí en chelate de ahí me pedí traslado para la segunda brigada captar hasta aquí en la tercera compañía el batallante porque estaba más cerca porque ya de allá en ese tiempo a nosotros siempre lo tenían que traer un convoy para san salvador porque no podíamos venir a bus por la de río era muy peligroso entonces ya de ahí los dejaban y teníamos que hacer el bus y el doctor parió un curso para cabo porque él quería tener mando quería dirigir tropas y también porque quería ya salir de eso de que dejan flexiones de piernas verdad que bombear le decíamos nosotros todos los mandos a la nocafí y comenzamos a bajar y a subir por la incumplía ya para hacerse una idea para lo que no sabe cómo es la situación y para lo que saben pues no hay ningún problema estudiando cómo fue todo el procedimiento que estudiaban pues ahí teórico práctico como comandar un cuadro la compañía dentro de la teoría que comprendía la teoría lo único que le puede que como yo era algo cabedón no así así somos todos me desviaba las estaciones verdad porque no me enfocaba muy bien pero conforme en el camino que aprenden muchas cosas a la práctica yo creo que las dudas de este joya cuando iban a la práctica a la práctica porque ya él le está y lapicero ya eso ya eso es otra cosa de la ordenanza de ejército lo que es lo que más recuerda pues mire la ordena del ejército lo que más recuerda es que uno tiene que ser determinado superior es lo que más recuerdo yo tanto como el soldado tenía que obedecer también a su superior y uno también tenía que como cabo tenía que obedecerle aprovechando de lo que nos está explicando mi cabo pinto en la ordenanza del ejército está hablando del salvador este se enfoca más que todas las obligaciones en la obligación del soldado el cuartelero que es el que cuida la cuadra o el lugar donde va a vivir donde pasa uno donde descansa el cuartelero lo que hace que él cuida desde las cinco de la mañana hasta las nueve de la noche a las nueve de la noche le entrega al soldado imaginario al primer imaginario porque son cuatro imaginarias durante la noche dos horas cada uno hasta las cinco de la mañana cuatro imaginarias ellos cuidan durante la noche que este que todo el mundo esté en su reposo que nadie vaya ande siendo bulla o que nadie ande caminando por ahí y callado si va a ir al baño y tiene que ir bien despacito porque se respeta esa obra de descanso cuando nos referimos nosotros a marquero que que era un marquero para usted marquero es aquel que que tal vez se va a marcar a otros lados y se sale de la base o anda bolo cualquier cosa en algún momento te he hecho la marca de irse un informado del cuartel sin permiso sin autorizaciones superiores por ir a ver alguna chica o correcto lo hizo y lo hice lo hice varias veces entonces las marcas pero ya después y alguna vez lo detectaron porque fíjense amigos la marca es es marcas hasta que descubierta mientras no es descubierta después de echarme marcas y no ha pasado nada y alguna vez lo detectaron me detectaron y también me pudieron a bombear con una de las papayas y que le pasó con los puentes como fue la verdad es que en ese momento yo venía en la calle cuando me encontró la tropa y ya lo andaban buscando y ahí lo agarraron los metieron a la garbita y al destacamento pero no la metieron a la bartolina como no lo tiraban agua con dos horas de pelotón diario 30 días de arresto y empiezan la guía bueno cuando hablamos de las marcas verdad este si una bartolina es como una especie de prisión y a la hora de mediodía lo sacaban una o dos horas de solos desde deportes a mi casa neta en camiseta y suña le decimos nosotros sin zapatos y los metían en este sitio militar en el puro pavimento por marqueros y en algunos casos los cortaban en el perro y los uniformes así de página para todos los cortados y después es que varias veces sí pero feliz es que una vez me dio un castigo más grande que para que me iba a morir de un campo me dejaban de bartolino por marqueros me mandaron allá para para el hícaro y era una zona bien conflictiva conflictiva entonces me mandaron para allá para que yo me iba me iba a para ustedes desde el sabor para el mundo y queremos decirles que con todas estas historias que narramos con estos relatos queremos llegar a ustedes y que ustedes aprendan lo poquito de nosotros pero bueno nosotros queremos aprender de ustedes donde estén se encuentren y acuérdense de que uno nunca termina de aprender y para aprender pues no tener de menos a nadie porque hasta de quien cree que no va a aprender aprende verdad sí hay que el otro con un comentario más valiente de finalizar esta situación más que todo es de carácter benéfica de carácter altruista este esto está en youtube así pues yo lo que quiero de ganar aquí tener bastante suscriptores y quiero ganar para ayudar para generar ayuda para llevar ayuda a quienes lo necesiten aunque sea poquito una libra de azúcar para mí no es mucho porque yo estoy estoy bien gracias a dios pero para otro es bastante para mí es bastante a cinco libras porque ya tengo que invertir bastante en una libre de azúcar no solamente saco 50 centavos y ya estuvo pero al otro cristiano que necesita conseguir 50 centavos es difícil si transparencia los que quieran ayudar pues les damos cuenta hasta el último centavo que entregamos y cuídense desde chalchuapa santa ana el salvador centroamérica para todo el mundo bendiciones saludazos de paz de parte de las fuerzas especiales del sabor fuerza paracaidistas y aquí también este gran infantero aquí mi cabo pinto gran infantero y ahorita sólo es poquito lo que cambios comenzado a narrar posteriormente pues va a narrar un poquito más de lo que fue el conflicto aunque y nos tratamos la manera de enfocarnos mucho mi cabo porque eso de hablar de conflictos este es bien complicado porque nosotros si queremos la paz tenemos que educarnos para la paz nosotros queremos paz y mientras no seamos tolerantes no va a haber paz y hablar de estas otras situaciones así bien difícil no la verdad es que hay que ser instrumentos de la paz correcto hay que educarnos para la paz buenos saludazos aquí de parte de el saludo mayor código instituto de retiro en cabo pinto saludazo enorme gracias por estar en mi programa gracias por estar en la casa del pinto lo habían emocionado que estaba en un gran ser